muy buenas a todos aquí seguimos vamos a volver a campanario y vamos a hacer la segunda zona de la perca del peregrino que nos quedaba por hacer vale bueno esto lo podemos coger el ojito este ya que estamos aquí, ahí va, que no lo he roto, que no le he roto el bichillo, ahora sí ojo, me está poniendo el verano el pollo hay que tener en cuenta que estos enemigos son más chungos cuando cuando vengas a alguien, voy a reiniciar la zona para que se me recupere la vida, bueno vamos a seguir por aquí por donde avanzamos en el capítulo anterior pero en este caso nos vamos a meter por ese lago vale, antes de ir por aquí os recomiendo limpiar esta zona de magos, porque estos magos, ahora nos vamos a encontrar a la vuelta vale, nos vamos a encontrar a la vuelta ese da igual, pero estos dos sí porque nos van a molestar por lo cual así nos ahorramos el que luego, vale, nos metemos aquí en el umbral de los muertos estos, activamos las mierdas esas explosivas no me deja activarla ahora vale y aquí ojo, cuidado porque nos va a salir este enemigo muy duro hemos fallado ahí hay que dejarle que nos tire veneno, vale, hay que matarlo rápido vale, nos da el ojo vale, aquí creo que no había nada creo que no, que no hay nada vale, vamos a explotar estas mierdas joder, por qué no, por qué no apunta, ahí pero apunta a las mierdas pero, por qué no apunta a las mierdas, estas rojas joder tío, de verdad esto cuando quiere, no vale, cuidado con esto que flota todo me queda la grasa de aquí rápido a ver, lo sí es de flotarla no sé de qué cojones me está apuntando ahora la lámpara de los huevos vale, sigamos por aquí no me dejo nada vale, vale, nos da un armadura de centinela de sagrado pillamos esto por ahí no bajamos todavía y por aquí está la escalera que hay que coger y ahora aquí vale, tenemos estos cabrones vale, vamos a salir de aquí vale un objeto vale, tengo enemigos por aquí para poder enfrentarme a ellos vale, esquivamos esa palanca pero no se puede todavía, vale entonces por qué no le doy vale voy a cargarme primero a los magos coño que me está dando él a mí ahora y fallo tío, pero que es esta manqués pero como que fallo vale voy a pillar, voy a comerme una bolsa estas de munición vale vale hombre no quería gastar la munición en ese pollo vale moncers ojo porque aquí tenemos otro enemigo si me recuerdo mal vale voy a limpiar toda la zona antes antes de continuar vale cogemos esto que son las escrituras de los centinelas sagrados que esto nos nos lo va a pedir el párroco vale y aquí vamos a vale 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 cogemos los retazos del umbral y vamos a ir por aquí tenemos que tenemos que pillamos eso ojo aquí no nos maramos vale vale quiero apuntar ahí coño voy a apuntar aquí es una mierda vale cuidado estos gilipollas me van a tirar vale y ahora hay que ir por este enemigo vale cuidado que no se envenena me acabo en vuestra puta madre vale voy a ver si me mata al dicho este de la voz ahí está vale vale cogemos esto vale ya lo tenemos vale vamos a hacer esta mierda Vale, tiramos esa mierda Vale ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado activar la escalera Joder, se me ha olvidado activar la escalera, tío Se me ha olvidado activar la escalera, tío Bueno, no pasa nada De todas formas, no tenemos que volver por aquí Hay una escalera que tenía que haber activado Vale, que no se os olvide a vosotros, que es la de ahí arriba Es esta No la he activado, ¿veis? Me he olvidado Vale, vamos a salir de esta mierda Vale Y vamos a volver a la hoguera, ¿vale? Que llevamos mucho rato aquí Pero como os digo Solamente me ha quedado activar la escalera Por si hay que volver Pero bueno No es imprescindible, ¿vale? Lo podríamos volver a hacer y activarlo ¿Vale? Porque ya no Solamente tendríamos que hacer eso Pero bueno, no hace falta, ¿vale? Como os digo Antes que se os olvide, hacerlo Para que no os pase conmigo Y ahora ya vamos a entregar el objeto al hombre Que nos quedaba entregarle Vale Este objeto le tenemos que entregar Aquí a nuestro amiguillo ¿Vale? 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 Even the handling of such items Is objectionable All facets of this heterodoxy Must be exposed Two fellow crusaders Accompanied me to Mournstead One A paladin Who sacrificed himself To facilitate your resurrection The other A harower Who revealed herself To be an apostate And thief When she stole the apparatus With which I am able to converse With the council of overseers An apparatus I would see returned to me By your hands Harower Dervla Can be found In the tenebrous bowels Of the mine A fitting place For one who has turned her back On Aureus Light Whatever poisonous lies Derva may spit at you Heed them not For they are nothing But the foul blasphemies Of a fallen knave Whatever poisonous lies For they are nothing Vale Y ya con esto Hemos acabado ya Esta zona Ya solamente nos quedaría Enfrentarnos al boss Vale Así que nada En el siguiente capítulo Enfrentamos al boss Enfrentamos al boss Ao enero Al boss Y ya Al boss In admissions O enero Gracias.